¡Hola, hola! Bienvenidos a Todas las Tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar ahí del otro lado, como todos los días, acompañándote y vos acompañándonos a nosotros. Si nos estás viendo, es porque estás guardado, es porque estás en casa, o tal vez estás trabajando, o tal vez estás en algún hospital, en algún sanatorio. No te puedo tocar. Desde acá. No llego a tocarte, mirá. No llego, no llego, no llegamos. No llegamos. Nos llegamos. Hola, Doc. Hola, gracias por haber venido. Carlos Cambobrián, ya es como un hermano, como un hermano todas las tardes. Sin abrazos ni besos. Gracias, gracias por haber venido. Estamos todos con los recaudos necesarios, tomando todas las prevenciones que hay que tomar, con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, tratando de informarte y tratando de acompañarte también. Necesitamos a Carlos y tratamos de, porque mucha gente se pregunta por qué tienen invitados o por qué viene gente al piso. Nos parece importante una eminencia como Carlos, además, tener un médico con nosotros, porque ustedes son los que nos van a ayudar en esta, para no meter la pata, para no desinformar, para no decir cosas que están de más, o si las decimos, que por favor nos corrijas. Porque me parece que es fundamental la buena información en este momento donde hay tanta confusión de muchos lados. Sí, si mantenemos la distancia, que siempre decimos, de un metro y medio, como estamos acá, si nos lavamos las manos como hicimos, si nos tomamos la temperatura como hicieron en la puerta, estamos protegidos. Estamos protegidos. Y te tenés que quedar en casa, te tenés que quedar en casa para los que tenemos que salir a trabajar. Si vos te quedás en casa, también nos cuidas a nosotros. Parece mentira que a esta altura, igual, de la cuarentena obligatoria, hay mucha gente que no entiende que hay que quedarse en casa. Digamos, uno tiene como una, o al menos a mí me pasa, hay como una contradicción, porque obviamente nos tenemos que cuidar, y eso es indiscutible, porque la salud es la salud. Pero también a medida que van pasando los días, hay gente que no tiene los recursos como para quedarse en casa tan tranquilamente. Digo, nosotros somos unos privilegiados en el momento que nos toca transitar y estamos con trabajo, pero hay mucha gente en este país que trabaja en negro, y hay mucha gente que si no sale a laburar, no come. Y hay mucha gente en condición de calle. Yo vivo a la vuelta del Congreso y es increíble la cantidad de gente que sigue habiendo, lamentablemente, bordeando o instaladas en las plazas del Congreso de la Nación. O, por ejemplo, lo de Santa Fe, que es lo que tenemos preparado, que la verdad ese video llamó la atención, Maju. Sí, se hizo viral un video de un policía tratando de explicarle a dos chicos que estaba mal, que hayan salido. Vamos a verlo, lo compartimos juntos, mirá. Esto es de una persona en Italia. Veála bien. De una persona que está sufriendo de una tierra respiradora en Italia. ¿Usted quiere que esto llegue acá? ¿Usted quiere? Le estoy preguntando. ¿Usted quiere que esto llegue acá? ¿No quiere que esto llegue acá? Recién llamó a su padre diciéndome que le prohíbe salir afuera. ¿Por qué se escapó? Fue acompañar a su novio. Olvídese de su novio. Si yo me olvido de mis hijos, ¿por qué usted tiene que seguir con su novia? Yo ayer tenía que buscar a mis hijos y yo los fui a buscar. Y le tengo que hacer entender a mi hijo de 11 años que no puede ver a su padre. Y usted tiene 16 y no entiende. Muere gente. Tiene que entender eso. ¿Me entendió lo que le estoy diciendo? Responda fuerte. ¿Sí o no? ¿Usted? ¿A dónde iba? A Baiboria con una amiga. A Baiboria con una amiga. ¿Qué iba a Baiboria con una amiga? A la casa de la hermana. A la casa de la hermana. ¿Qué mierda iba a nacer en la casa de la hermana? A la casa de la hermana. Está enferma. ¿Y usted qué tiene que acompañarla? Quédese en su casa. Quédese en su casa. ¿Sabes lo que le hace falta? Que los traigan y los rescate a matar en el otro para que entiendan. ¿Cierto? De verdad, tío. Muy bien. Muy bien. No sé si reíme y si llorar entro en contradicción. Tiene razón. Tiene razón. Me lleno de contradicciones. Lo veía una y otra vez. Sí, por favor. Tengo un nivel de contradicción encima. Porque por momentos digo, si fuera Joaquín, mira la patada en el culo que te voy a dar si volvés a pisar la calle. Y también es como el esfuerzo que el hombre hace para hacerles entender que no hay que salir. ¿Viste? Cuando pone el ejemplo de sus hijos. Bueno, los que somos padres separados, estamos en un dilema de cómo buscarlos, cómo traerlos. Bueno, también vamos a hablar de eso. El mensaje del policía me parece que fue recontra, claro. Claro, y con las herramientas que él tiene también. Claro. Su padre le prohíbe salir. Exactamente. El chico se le va de las manos hasta el padre. Y le pone el ejemplo del hijo. A mi hijo de 11 años lo entendió y le tuve que explicar y comprendió porque le hice entender que no lo pude ir a buscar. Y esta gente de 16 años no lo comprendió. Los adolescentes son difíciles porque se creen que son inmunes a todos. Y algunos adultos también. Yo lo veo con amigas que están teniendo mucho problema con los hijos para que se queden adentro. Bueno, por eso cuando el otro día hablábamos con Oriana Sabatini, con Ori, que es la hija de Katy Fulov, y que está de nuevo con Dybala, en Italia, a mí me parece... Hoy hablamos con ella en la radio y me pareció importante que hablara a ella que tiene 20 y pico de años diciendo... Y que es referente para muchos adolescentes. Ahora, Carlos, yo sé que lo hemos dicho un montón de veces, pero ¿por qué no tenemos que salir de casa? Porque su padre no lo deja. Acabo de hablar con él. Yo lo estoy diciendo ahora en estos días, esta pandemia es tan compleja para combatir porque se combate con cosas sencillas. Es agua y quedarse en casa. Y no lo logramos. Porque si hubiera un medicamento sería mucho más sencillo. Claro. La estrategia es correctísima. Hoy lo dijo la Organización Mundial de la Salud. El aislamiento obligatorio es fundamental porque... Es la única vacuna que tenemos en este momento. Es fundamental porque estemos o no estemos infectados y hoy la mayoría no está infectada en la Argentina, tenemos que evitar contagiarnos de otro. Y si estuviéramos contagiados, tenemos que evitar contagiar a otro. Es tan sencillo como eso. Y eso lo logramos de la puerta de casa para adentro. ¿Y por qué no se entiende? ¿Por qué Carlos no se puede poner en práctica si el mensaje es tan claro desde el día uno? ¿Por qué no se puede poner en práctica? O sea, ¿qué estamos comunicándolo mal? ¿La gente no cree hasta tener quizás un caso cercano? No, yo creo que no. Mirá, el presidente tomó la decisión más compleja de su vida, creo yo. Vos tenés que tomar la decisión de decirle a todo un país quedate adentro de tu casa y no salgas. Este fin de semana dijo que no le va a temblar el pulso si tiene que extenderlo. Vos fuiste de los primeros en decir, Carlos, que había que llenar una cuarentena y quedarse en casa. ¿Alcanzas el 31 o es corto hasta el 31? Y estoy orgulloso de que lo hayan hecho. La verdad que se me pone la piel de gallina. Ahora depende de nosotros. Ya está, no esperemos más decisiones. Ya está, depende de nosotros. Dudo yo que hasta el 31 alcance, lo dudo yo. Pero esto va a depender mucho de cómo venga la curva de contagio. Pero también esa curva de contagio va a depender de cómo nosotros respetemos esta cuarentena, entre comillas. Si no la respetamos, definitivamente se va a prolongar mucho tiempo más. ¿Vos lo que viste es que se está respetando o te parece que falta? No, en la ciudad de Buenos Aires por ahí sí, pero en otras zonas no. Pero hubo un cambio del viernes al sábado y al domingo sobre todo. Entre viernes, que empezó esto, viernes a las cero empezó, hasta domingo... El viernes fue un día absolutamente normal. El viernes fue una cosa como si hubiera hablado al viento. Hay zonas que tienen circulación de gente. El sábado bajó un poco más y ayer domingo, a mí, que yo salí y fui a hacer mi programa, sentí que había más gente que había tomado la medida práctica. Hay viejitos haciendo las compras. Y es una zona en donde probablemente puedan tener acceso a alguna ayuda. Entonces, no, los hijos, no, los abuelos tienen que estar en casa. Si tienen alguna ayuda, que salgan los hijos a hacer las compras, por favor. O algún vecino y solidaridad por todos lados hoy. Tal cual, es muy importante. Vamos a ir con Maya, que está en el móvil, en el Hotel de las Américas, donde están los repatriados que están cumpliendo la cuarentena. Ahí la vemos a May. May, contanos cuál es la situación ahí, cómo está todo por ahí. Bueno, Maju, te voy a contar que la situación que se vive es un poco tensa. Recién llegamos a la puerta del Hotel de las Américas, en la calle Libertad Almil. Estuvimos hablando con diferentes pasajeros que se están hospedando en este hotel, debido a que volvían de un vuelo de Brasil y fueron puestos en cuarentena. Se armó una conversación entre los pasajeros que están hospedados en el hotel y los vecinos que están en los edificios aledaños. Cuando empezamos a preguntar en qué fecha habían viajado al exterior, muchos habían viajado hacía más de tres años y estaban volviendo para poder pasar la cuarentena en su país. Otros habían viajado hace dos meses, hace un mes. Pero algunos respondieron que viajaron el 13 de marzo. Cuando respondieron eso, se armó una discusión feroz entre los vecinos de los edificios de al lado que le decían, se merecen la cuarentena, no salgan del hotel. La verdad es que fue una situación muy tensa porque tenemos que comprender que como sociedad tenemos que tener tolerancia. Tenemos que respetar lo que dictan las autoridades del país para cuidarnos entre todos. Y sobre todo también hay que mantener respeto para los periodistas porque nos agredieron a nosotros que estamos trabajando en la vía pública, exponiéndonos para poder mantenerlos informados de la forma más objetiva posible y que sepan qué es lo que pasa día a día para poder llevar tranquilidad a las casas. Entonces hay que transmitir también un mensaje de tolerancia y de respeto. Perdón que arranque con esto. No, mi amor, está bien. Pero me parece que es sumamente importante. Y me parece importante porque también solo ustedes, que son los que hacen la calle, saben lo que está pasando ahí afuera. Entonces siempre uno está informando y haciendo su trabajo desde el máximo respeto posible y está bueno que eso se entienda y se sepa. Estamos trabajando, somos del grupo que el presidente nos mandó a trabajar, en el buen sentido lo digo y con el absoluto respeto. Pero estamos en comunicación, somos comunicadores y nos toca esta. Por eso es importante que el que no tiene la obligación de salir, no salga. Totalmente, hay que mantenerse en la casa, respetar la cuarentena, cuidarse y cuidar a los otros. Y si ven la cámara que está enfocando en los pisos más altos del Hotel de las Américas, ahí está Luz. Sí. Ella es una pasajera que volvía de la IMEA, donde estaba viviendo hacía tres años, vía Etiopía, vía San Pablo. Al volver de San Pablo, que está en Brasil, un país afectado, termina en cuarentena junto con otros pasajeros. Vamos a estar en comunicación telefónica con ella, no sé si ya la tienen conectada. Sí, estamos, May, en comunicación con Luz. Luz, ¿cómo estás? Maju Lozano, te saluda, gracias por atendernos. Hola, Maju, ¿cómo estás? Hola, Luz, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Quiero saber cómo estás. Acá el malestar es mucho, estamos encerrados hace dos días, entendemos la situación de salud pública y emergencia mundial que estamos viviendo, todos tenemos ganas de cooperar y de que esto se termine, pero las condiciones de esta cuarentena no están siendo adecuadas. Insisto, todos queremos cooperar y hacer la cuarentena en paz y no contagiar a nadie, si es que tuviéramos el virus, nadie presenta síntomas, pero la realidad es que hay muchas personas acá que tienen un caso particular complejo que no está siendo atendido, desde celiaquía, diabetes, asma, restricciones alimenticias, problemas psíquicos o psicológicos. Las personas que traen la comida muchas veces no tienen barbijo, desde la ventana vemos que salen a la calle y hablan con los policías, con los mismos policías con los que habló tu compañera Maya hace cinco minutos. Nosotros, consideramos que las medidas de prevención y higiene no están siendo suficientes y pedimos hablar con alguna autoridad hace muchos de que llegamos, que alguien nos venga a explicar qué está pasando y nadie nos dice nada, muchos estamos muy nerviosos y muy desesperados, hay gente mayor, y además hoy nos metieron un vuelo de Francia, que es uno de los países con mayor riesgo, y la misma persona que nos da la comida a nosotros se las da la de Francia, después baja a la calle, se fuma un cigarrillo, habla con el policía, el policía habla con la vecina, o sea, si realmente estuviéramos todos infectados, como dicen, lo único que está haciendo el gobierno y la policía en este momento es esparcir el virus, y no tenemos ninguna respuesta, no nos dicen si nos van a realizar el hisopado o no, la incertidumbre es mucha, no sé si la cámara llega a apuntar, pero la chica que está al lado mío, una chica acá, mi compañía de cuarto al lado, tiene asmática, esa asmática está desesperada, quiere ir a hacer la cuarentena a su casa, tiene un espacio para estar sola y aislada. Luz, pero no es el gobierno, Luz, discúlpame, Luz, discúlpame, porque vos decís, el gobierno, o sea, me parece que está claro que desde el mensaje del presidente y no siendo afín a ningún partido político yo, porque claramente no lo soy, ni para un lado ni para el otro, celebro lo que está haciendo el presidente ahora, lo que te quiero decir es que el gobierno, hablando del presidente, está disponiendo lo que más puede y lo que más está a su alcance para contemplar cuidarlos. Ahora, si esa persona puntual que vos estás diciendo es la que te lleva la comida a vos, se la lleva a otra gente que puede tener el coronavirus en su organismo y después baja y habla con un policía y se fuma un cigarrillo, no hablemos del gobierno, hablemos del comportamiento de esa persona para diferenciar y entender. Claro, estoy hablando de todo este operativo a cargo del gobierno de la ciudad, lo que te estoy contando son, no es una sola persona, son generalmente la mayoría de los funcionarios públicos que hay acá realizando este operativo de salud, el maltrato es mucho, nos maltrató la policía, hay gente muy desbordada, que no se está recibiendo el acompañamiento terapéutico, psicológico. ¿Sabes qué pasa, Luz? Hay una ciudad muy comprometida en este momento, hay un país comprometido a que el gobierno tiene que cuidar y están tratando de repatriar a toda la gente. A mí me impacta un poco lo que decís y lo tomo como ejemplo, no es personal, pero esto del vuelo que llega de Francia que los ponen junto con ustedes. Si la sociedad estuviera pensando entera en que ustedes, muchos de los que estaban en ese barco, también estaban paseando por el mundo, no, ella vino del barco, en ese vuelo también estaban paseando por el mundo y no hubieran querido que este gobierno esté repatriando a la gente, como muchos gobiernos están haciendo, sería un problema, entonces se está haciendo lo mejor posible en un acuerdo acumulado entre gobierno, nación... No pongo en duda la buena voluntad del gobierno de resolver esa situación, todos queremos cooperar, sin embargo, nosotros lo que queremos manifestar desde acá adentro es que consideramos que no nos están cuidando de manera pertinente en términos de salud y de bienestar físico y emocional, porque las medidas de higiene y el trato hacia nosotros no están siendo buenos. A mí recién me acaban de gritar cuatro personas porque pedí que venga alguien a explicarnos qué está pasando, o sea, estamos desesperados, muchos estamos planteando la necesidad de irnos a casa, hacer la cuarentena apropiadamente justamente para no esparcir el virus en caso de que lo tuviéramos y no nos dan ninguna respuesta, no nos dicen si nos van a realizar estudios médicos o no, es mucha la incertidumbre. También entendí que estamos todos muy nerviosos y por ahí las palabras no me salen de la mejor manera, pero que nadie te diga, o sea, que llegamos a Ezeiza y nos metieron en un colectivo con policía, que fue bastante agresivo a la policía, y no nos dicen nada, o sea, es muy desesperante la situación. Es una situación muy especial la que le toca vivir a ustedes y la que estamos viviendo todos. Yo siento que todo el tiempo estamos aprendiendo y creo en la buena intención de la gente que estamos todos tratando de pasarla lo mejor posible. Estamos en el medio de este quilombo viendo a ver cómo se resuelve. Luz, te mandamos un beso enorme, cuídate mucho, estate bien, tratá de estar lo más tranquila posible, que si Dios quiere todo, todo se va a encaminar y se va a solucionar y estamos acá para comunicar lo que necesiten. Te mando un beso, Luz, un beso muy grande. Bueno, es una situación compleja. Es entendible que esté nerviosa, que esté en crisis, porque le pasa a un montón de gente, lamentablemente, pero también hay que entender que desde las autoridades tratan de que todo esto sea lo más leve posible. Hay que entender también que probablemente la gente del hotel también esté asustada. Tienen que estar trabajando y atendiendo a un montón de gente que es repatriada y que viene de lugares con alto nivel de conflicto. Hay que saber ponerse en el lugar de cada uno, evidentemente. Es una situación muy difícil. Yo felicito que este fin de semana se hizo un debate por si había o no que traer a la gente que viajó a partir de una determinada fecha. Es toda una situación la que se está viviendo. Y también el presidente habló de que... Sí, sobre todo es una situación que no nos toca vivir. Nunca. Entonces, es todo tan nuevo. Yo tengo la sensación que es todo tan tan nuevo que, bueno, lo que hoy haces y que te parece que estaba bien, dentro de una hora tal vez esté mal. Porque hay una sensación de... Viste que, no sé, para llevarlo a la diaria nuestra de... Entrás a tu casa. El viernes entrabas con los zapatos. Y el sábado ya no entrabas con los zapatos. Y el domingo volvés a entrar con los zapatos. Y el lunes volvés a entrar sin los zapatos. Estás como todo el tiempo... Limpiar los alimentos todo el tiempo cuando llegás, pasarle un trapo con lavandina a todo. Me parece que es una situación mundial tan descabellada por momentos, tan absurda y tan triste por otros momentos. Eso mismo nos pasa a nosotros, ¿eh? Claro. No, bueno, no, el aislamiento es así. No, no, ahora es así. Porque a medida que se va conociendo el virus, se van modificando cosas. Es de película. Sí. Es de película. Una película rara. Ahora, Carlos, si les pasa eso a ustedes. Claro, sí. Si les pasa eso a ustedes, que son los que están preparados para entender, para investigar y demás, imagínate, creo que te podés poner un poco en el lugar de lo que le pasa al que no entiende nada de esto. Y a todas las familias. Porque es que entran en un estado de paranoia. Si saliste a la calle, te tocaste el ojo, te tocaste el pelo, agarraste el celular, que lo tocó el otro, que te pusieron el micrófono, que la manija del auto, es muy loco todo. Pero me parece que es un momento para conservar la paciencia. Sí, es paciencia. Y la calma es mucha paciencia, mucha paciencia, para los que somos creyentes, rezar y pedir que todo esto pase y dejar a los que saben. Es lo mismo tener una casa enorme, con pileta y jardín gigante, a tener un departamento, un ambiente. No es fácil estar encerrado 14 días. No, no, pero me parece que lo que se viene, si no estamos en cuarentena, es muy grave. Es mucho peor, porque se va a prolongar mucho más. Entonces no nos están pidiendo nada tan grave, y me parece que es ser un poco considerados con todo el mundo, y tener empatía. Y hacer caso, hay que quedarse adentro. Y estar atentos, y ver minuto a minuto qué es lo que va pasando, porque me parece que nadie sabe. Hay que salir de esto del, no pasa nada, ¿no? Esto se escucha mucho. Sí, pasa. Sí, pasa. Y espero no entrar en pánico, porque también el pánico es no te dejes escuchar bien, ¿viste? Entrás como a marearte. Así que bueno, acá estamos, acompañándote y vos acompañándonos. Bueno, nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa y hay mucha gente que no se queda en casa, lamentablemente, y hay mucha gente que también tiene que salir a trabajar. Estamos con Matías Lanzi, que está en el móvil. Estás en un control policial. Mati, contame dónde estás. ¿Qué tal, Maju? Estamos acá en el Puente Puyredón, lo que divide Ciudad de Buenos Aires, de lo que es Avellaneda, ¿no? La provincia de Buenos Aires, el conurbano. Este es un punto de acceso muy importante que obviamente está y está habiendo controles muy rugosos por parte de la prefectura para que la gente que sale de Ciudad de Buenos Aires y por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires para los automovilistas que están entrando a la Ciudad de Buenos Aires, a la capital federal. Y acá tenemos a una persona que va a ser sometida a un control. ¿Cómo estás? Tenés todo para presentar, ¿no? Exactamente todo. ¿Estás trabajando por qué? Le brindamos servicio a Adenor, a la luz. Gracias. Ahí lo liberamos porque lo van a justamente someter al control. Te cuento, Maju, que están siendo también sometidos a control lo que son los colectivos. El transporte público que pasa por el Puente Puyredón también se sube la gente de prefectura y lo que hace es pedirle los papeles, el certificado a las personas que están como pasajeras y pasajeros para así garantizar de que tengan un motivo por el cual estar circulando. Y a las personas, tanto sea automovilistas como pasajeros, que no tienen ese permiso, se les labra un acta y se les llama a la fiscalía. Y la fiscalía dispone qué hacer con esas personas, que puede ser que decida hacer multas o que también si esas personas ya habían sido demoradas por esta misma causa, puede ser que se las detenga. Así que están siendo muy estrictos los controles. Y acá vamos a subir un colectivo, Maju, como estás viendo. Que están pidiendo, ¿no? Se les está pidiendo el papel, el certificado. Sí, estamos viendo ahí cómo la prefectura está haciendo su trabajo y es pedirle a las personas el papel. Claro. Uno también se pregunta, porque nosotros que trabajamos en prensa, tenemos los permisos, Carlos, que es médico también. Digo, hay mucha gente que contamos con los permisos para circular. Pero, ¿qué pasa con la gente que trabaja en negro? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué le pedís? Yo hoy escuchaba a una señora que estaba a cargo de la limpieza de un edificio, ¿no? Y estaba en negro. Y no tenía modo de comprobarlo. Pero a la vez tenía que ir a trabajar porque no cobra o porque la echan. Entonces, es una situación tan tremenda para todo el mundo. Bueno, pero de ese tipo de quejas, nosotros creo que todos los que trabajamos, cuando la gente ve que empiezan las quejas y los reclamos, dicen, mira, acá no se cumple tal cosa y nos obligan a trabajar. Y en este local también. Y en aquella empresa también. Estamos trabajando el gobierno con esos sectores más necesitados para poder llevar un poco de alivio porque es lo que más se va a empezar a notar en los próximos días. Al principio veíamos a gente que se iba a apilar y en estos días estamos complicados. Claro. Mati, ahí están haciendo bajar un señor, ¿no? Por lo que estamos viendo. Sí. Si Maju no tenía certificado, parece. Solamente les pudo brindar el DNI, que es otro de los requisitos, obviamente, para circular por la calle hoy en día. Y se lo están llevando, obviamente, porque van a llamar a la fiscalía, se le va a labrar un acta y van a averiguar cuáles son los datos de este señor con la fiscalía para ver si está en algún registro de personas que ya hayan sido demoradas por este tema. Y también a partir de ahí se determinará cuál es la sanción. Claro. Claro, porque ayer... Todo esto es guita también, ¿eh? Claro. Ayer creo que el gobierno de la ciudad también sacó una declaración donde vos tenés que ingresar... ¿Qué pasó, señor? Sí, una declaración jurada. Empecé a estar en mi casa y fui hasta a buscar a mi hermana, que me acompañó hasta la comisaría. ¿Y por qué motivo? Pues yo me empecé a hacer parte de mi casa. Pero no tenía el certificado. No, señor, no. Lo recién llamé en el 911. Ya tengo la llamada. Muchas gracias. No, no entendí. ¿Qué le pasó, Mati? Maju, recordemos que... Está muy nervioso. Sí, ¿qué le pasaba? Sí, no se entendió bien una situación con la hermana, dijo él, pero no se logró entender bien. Estaba en un colectivo en el 98 que va de 11 a Wilde, ¿no? Recordemos que estamos en el puente de Puyredón. Sí. Algo de la casa, dijo, lo usurparon la casa, algo de la casa, dijo, ¿no? Sí, 911, escuche. Porque había llamado al 911 para hacer la denuncia. Bueno, seguramente tenga como... Claro, cada caso también es muy particular. También hay gente que se las ingenia... Yo veo muchos autos igual. Hay muchos autos o me parece a mí, digo, para una cuarentena obligatoria, es un montón de autos. Y estamos en el inicio. A mí me preocupa por ahí que la gente se vaya cansando y se relaje, se aburra y entonces al transcurrir los días capaz que se relaja más y no tiene que suceder. Por un lado el que se relaja y por otro la necesidad, lo que decíamos recién, los sectores de la economía más vulnerables, que dependen de la changa, de la economía negra, que tienen que salir para traer el mango a casa, bueno, ahí es donde se está concentrando los gobiernos a llevar un poco de alivio. Claro, claro. Bueno, hay mucha gente trabajando y hay mucha gente cuidándonos. Digo, esto es parte de la que nos toca y es la aceptación absoluta ante la realidad que nos toca vivir. Hay gente trabajando, hay gente haciendo los controles, justamente para que esto no sea un caos. Vamos, me parece que se trata de esto. Somos adultos, deberíamos entender que nos tenemos que quedar en casa. Bueno, no siempre es tan sencillo. No siempre es tan sencillo. Y para eso está la policía y está quienes están trabajando para que entendamos lo importante que es quedarse en casa, porque cuanto menos infectados haya, además de más vidas que se van a salvar, el sistema de salud no va a colapsar tanto, tanto como lo que creemos que sucede. Porque, digo, uno escucha cosas todo el tiempo. Hay clínicas privadas que no tienen barbijo, hay clínicas que no tienen alcohol. Es caótica la situación porque nunca sucedió. Entonces, me parece que por eso lo poco que uno puede aportar o lo mucho que uno puede aportar es quedarse en su casa. No hay mucho más para pedir. Y de repente puede ser que una persona esté en una situación de emergencia y no tenga ni el papel, ni el documento bajado, ni el print de pantalla, ni la hoja en mano, y debe justificar esa situación. No sea una descompostura, ir a socorrer a alguien, o de repente ir a hacer un mandado como te puede pasar, pero el mandado lo tenés que hacer a la vuelta de tu casa, no te tenés que ir a 10 kilómetros a hacer las compras y si tenés que comprar un medicamento, lo mismo. Tiene que ser dentro de la zona lo más cercano a tu casa para ir, hacer lo que tengas que hacer y volver. No estamos de vacaciones, no estamos de juerga y esto no es joda, como dijo Carlos. No hay que tomarlo para la chacota y no hay que jugar con esta situación. Tal cual. Y además, para que esto no se siga extendiendo, cuanto mejor hagamos las cosas, más rápido se va a solucionar y más rápido se va a levantar la cuarentena. Entonces también se trata un poco de eso. Mati, contanos cuál es la situación. En general, por lo que estamos viendo, la gente tiene los papeles y los permisos para circular, ¿no? Digo, porque hay algunos autos que pasan rápido. Todos los colectivos son los que más se sorprenden. Claro. Claro. Sí, sí. Y te digo que hay, obviamente, algunas demoras, se junta alguna fila larga de autos, pero tiene que ver con que se está haciendo el control a uno por uno de los autos, ¿no? Entonces, por eso es que se genera una cola muy larga, ¿no? O sea, no pasa uno... O sea, ninguno sigue de largo, Mati. Se genera esa cola porque uno por uno los vehículos circulantes o las motos o las bicicletas son paradas para realizarle el control y la gente tiene que demostrar por qué está en la calle. Exacto, Lío. Sí hay algún que otro transporte público, algún que otro colectivo que queda sin controlar, pero en general se los controla al 90%. Te digo, ahí estamos viendo otro control al colectivo, la línea 22 también, así que estamos viendo cómo se le están pidiendo el papel, el certificado, obviamente, y el DNI, que son los requisitos para poder circular. Acá, señor, usted va a ser sometido en segundos nomás a este control. ¿Por qué anda por la calle, si le se puede saber? Vengo de trabajar, soy de una empresa de seguridad, seguridad privada, trabajo en el MEC, trabajo en la casa central de Motomel y tenemos que hacer los relevos, digamos, los relevos correspondientes. ¿Mucha gente vio por la calle? No, no, ahora venía a Casero del 3.400, no, se habrán visto 6, 7 personas con bolsos. Y tiene los papeles, ¿no, Mati? Se venden de algún mercado o algo, pero no, mucha gente no. ¿Todo para presentar entonces? ¿Tiene el certificado, el DNI a mano, todo? Tengo todo. Bueno, seguridad es uno de los rubros que está exento, ¿no? Sí, hay una cosa que es importante. Sí, si lo tiene ahí digitalmente, estamos viendo el listado. ¿Tiene lo que me manda la empresa? Muchas gracias. Y acá está el DNI. No, por favor. Perfecto. Mati, esperame un segundo, que acá estoy con el doctor que nos quiere aclarar algo. En esto cometemos errores todos. Yo me acabo de tocar el ojo recién. Sí, también, todo el tiempo. Todos cometemos errores. Y es normal porque son cosas que la gente... Vamos a poner pechinche. La gente común no conoce. Cuando se hacen estos controles policiales, también a veces los policías cometen estos errores involuntarios. La gente tiene que saber que la documentación la tiene que mostrar. Que no se la dé porque si no eso es traslado también. O lo mismo desde el teléfono. Mostrar. Mostrarlo. Si el policía lo quiere tener en la mano, que la gente le explique. No, es mejor así porque así evitamos contactar y evitamos el contagio. Entonces, mostrar y después volver. Total. Pero es para que todos aprendamos. Sí, claro. Sí, somos de cuidarnos y los estamos aprendiendo. Digo, han cambiado mucho las cosas igual, siento. Hoy hablábamos con mis compañeros de la radio y decíamos, estábamos viendo una película y vos ves gente amuchada en los lugares. Y vos decís, ¿cómo puede ser que la gente esté así? Y decís, claro, pasaba. Hace tres días nos pasaba. Sí, claro. Pero la cabeza se... Hoy nuestra reunión de producción fue en el patio del canal con tres metros de distancia. De hecho, una mano, nuestra productora, subió la historia para que vean cómo estábamos realmente distantes. Se acabaron los besos, los abrazos, el dame esto. ¿Ya se terminó eso? El cuidado más grande es la distancia, es rarísimo. Es así. Es rarísimo. Mati, contanos, ¿cómo viene? Larga la fila se ve, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Se armó ahora una fila larga, producto de que se están haciendo los controles uno por uno. Y acá tenemos a otro automovilista. Cuéntenos un poco, ¿está trabajando? Vengo de trabajar. ¿Y cómo tiene todo para presentar? ¿Certificado, DNI? Sí, sí, está todo. ¿Puede ser tu trabajo? Trabajo en un laboratorio, soy operario. Mirá. Muchísimas gracias. No, por favor. Avanza rápido, Mati. ¿Los controles con cada auto son más o menos rápidos o qué tiempo se demoran? Sí, será la espera cinco minutos, como mucho, te digo, desde que estamos contando, desde 100 metros hasta acá, ¿no? Ah, ok. Simplemente se le pide el certificado del DNI y nada más. No es que van a tener que ingresar en un sistema ni ningún dato que después lo terminan de corroborar, sino que simplemente el certificado y DNI. Certificado y DNI. Bueno, hay que decir que el certificado, si las autoridades quisieran, pueden chequear. No es que cualquiera se puede hacer un certificado en su casa de cualquier cosa. Hay controles que se pueden realizar, tal vez ahora con una fila larga que se hace, ¿no? Pero las autoridades tienen las herramientas. Claro, sí. De hecho, el del gobierno de la ciudad tiene un escaneo. Te pueden escanear. Sí, Maju, acá tenemos a otro de los automovilistas que está por el puente de Puigredón. Contame un poco, ¿estás trabajando, me imagino? Sí, yo estoy trabajando en un hotel. Hoy es el último día. El hotel cierra, así que salgo de trabajar y tengo autorización para circular. Bien, ¿viste gente? ¿Mucha gente? ¿Poca? No, muy poca gente. Por suerte todos. Muchas gracias. No, por favor, a vos. Bueno, toda gente que está trabajando, Mati. A ver, mostrame a ver si podés parar algún otro más. A ver, pregúntale, no sé cuán lejos estás. Pregúntale al chico de la moto. ¿Puede ser? Te van a pedir ahora el papel, el certificado. ¿Tenés certificado? Yo tengo constancia de diabético, tuve que ir a buscar insulina. Ah, está bien. Tengo una constancia acá. Importante, para los diabéticos, ¿cómo pueden hacer? Y nosotros estamos complicados por el tema de que somos de alto riesgo. Así que el tema es que nos quedamos sin provisión y yo tengo mi obra social en capital. Y vivo en Nueva Yanera. Muy bien. ¿Pero no vas a tener ningún problema acá o sí? Vamos a ver la primera vez que paso. Después te digo. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo es eso, Carlos? El de la moto más que me decías. Sí, a ver, pregúntale al de la moto. Mucho barbijo se ve. Sí, sí, mucho barbijo. Disculpa. ¿Volvés de trabajar? ¿Estás trabajando? Salí a hacer las compras. Está bien. Bien, o sea, ahora cuando la prefectura te despare, vas a decir que fuiste a hacer las compras. Lo único, sí. ¿Y las tienes, Mati, y las compras? Cruzando el puente. Ah, cruzando el puente. A bajar el puente. Y las compras, me preguntan, el piso, las tenés en la mochila, me imagino. Claro. Porque te las van a pedir, seguro. Sí, sí, seguro. ¿Tenés el ticket de compra? Sí, todo, todo, todo. Muchas gracias. Gracias a vos. Sí. Sí, mi mamá. No, puede ser también que uno esté yendo a hacer las compras, ¿no? Que venga de... Está bien, igual hay que recomendar los comercios de proximidad, ¿no? ¿Estás trabajando? ¿Venís a trabajar? Calgo de laburo. ¿Y de qué trabajas? ¿Has exceptuado? De seguridad. Bien, ¿y mucho trabajo? No, no, tranqui, tranqui. ¿Tenés certificado? Sí, sí. Muy bien. ¿Y tenés el alcohol de gen, vemos? Todos preparados, ¿sí? Muy bien. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Ahí está, bien precavido. El nombre completo estaba, ¿no? Bueno, también es... Digo, de toda la cantidad de gente que hemos pasado, uno solo fue el sospechoso. El que venía en colectivo. No, el chico de la moto a mí me deja dudas, pero entiendo que a lo mejor lo primero que se me viene a la cabeza, digo, debe estar trabajando en negro. Y por eso no tiene cómo justificar. Pero digo, en promedio, todo el mundo tenía su certificado, tenía su DNI, tenía cómo demostrar la situación. Salvo el señor del colectivo que nos entendió el episodio con la hermana, que ahora iba a llamar por teléfono, que ahí se lo llevaron. Pero bueno, es una corentena, es una pandemia mundial y hay que hacer las cosas que nos dicen. Igual... Ahí lo están parando, Maju, al de la moto, ¿eh? Te cuento que está charlando con el hombre de prefectura y vemos ahí, adelante, vamos a ver qué sucede, porque parece ser que le está queriendo mostrar el DNI ahora, es lo que intuyo. Bueno, una de las cosas que se recomienda, Mati, es que si uno tiene que ir a comprar algo que sea cerca de tu casa, ¿no? Habrá que agarrar la moto para ir a comprar dos en el huevo, me suena raro. Pero bueno, a lo mejor le gustan los huevos capital. Sí, sí. A ver, lo dejaron ir, ¿no? Sí. Lo separaron, Maju. Ah, lo separaron. No, no, lo separaron, lo separaron. A ver. Va a ir con el oficial de la prefectura para ver qué sucede. Vamos a acercarnos, si te parece, Maju. Sí. A mí me... Vamos a ver qué sucede, porque es interesante también. Uno entra en contradicción, ¿no? Porque va a decir... A ver qué compró. Tiene que estar en su casa este hombre, pero bueno, tal vez está ganándose el mango. Ahí le están pidiendo los datos. Lo está corroborando el oficial de la prefectura. Ve el registro de la moto, que coincida con, obviamente, la patente. Sí, porque además... ¿Qué es lo que te dijeron por ahora? No, aquí van a corroborar los datos. Claro. Porque también, más allá del permiso, también te pueden pedir los papeles del auto, ¿no? Sí. Sí, sí, pueden secuestrar el auto. Claro. El de la insulina, Mati, ¿lo ves y pasó? Tenía un auto rojo, ¿no? El de la insulina, sí, ya no... Ah, está bien. Ya se fue el puente Puyredón, no está ya su auto. Qué bueno, porque fue a buscar su medicina, ¿no? Claro. ¿Se fue el de la moto? El de la moto se fue. Bueno, debía estar bien, porque si... Sí, sí, lo dejaron en el... Están haciendo los controles. Si encima tenés una cámara ahí, debía estar bien, porque no lo van a dejar pasar. Claro, bueno, digo, si él tiene cómo justificar y a lo mejor le mostró un ticket de compra de algún alimento. Sí, y lo que pasa es que también está en la creencia de la persona que te para, o sea, si tu relato es convincente, o sea, lo que pasa es que... Perdón, llamaba la atención si él, por ejemplo, hubiera dicho, voy a hacer las compras, no tenía nada, o vengo a hacer las compras y donde están las compras no tengo nada. Y si las estaba yendo a hacer... Sí, igual la regla es clara, ¿no? No depende de la creencia ni de la subjetividad. O sea, no se puede y por algo están haciendo esos controles. Diferente cuando uno va caminando. Diferente cuando uno va caminando. Claro, si vos salís a comprar a dos cuadras de tu casa, tenés domicilio a dos cuadras. Otra cosa es si te subiste una moto, cruzaste el puente, es otra situación. Por más que tengas un kilo de mandarinas en la mochila... O como el señor te decía a lo de la hermana que le hicieron bajar del micro del colectivo. Carlos dice que no con la cabeza. No, no, estoy viendo... Viste, uno detecta estas cosas sencillas y te ponen un poco... ¿Qué viste, qué viste? Claro, es importante para la gente, el uso de guantes es específicamente para los procedimientos... Te iba a preguntar eso, mirá, lo estaba viendo y digo, no tienen ni barbijo, que no sé si sirve el barbijo, digamos, porque uno siempre entra en la duda si sí o si no y los guantes. Ahí te cuento. El uso de barbijos puede ser bueno, muchas veces quizás los barbijos que se usan que son de agujerito grande, capaz que no protegen tanto, pero bueno, digamos, si uno lo tiene, lo quiere usar, no pasa nada. Lo que no hay que hacer es agotar los barbijos que necesitamos para la atención de la gente enferma. El tema es que no hay. Hoy veía también imágenes de algunos, no sé si fue el fin de semana, que fueron 5 o 6 a romper un hospital para conseguir barbijos, bueno, una locura. Los guantes son para uso, se llaman guantes descartables, porque uno lo usa para un procedimiento con una persona enferma, o no enferma, pero un paciente, se los saca y los tira. Claro. Y si tiene que hacer otro procedimiento, se vuelve a poner otro par de guantes, se los saca y los tira. El uso de guantes, así en la calle, y que por ahí se los ponen y que no se los cambian, entonces van trasladando el germen de un lado al otro. Pensando que la mano nuestra, que tengo el guante, está protegida. No está protegida, porque te sacas el guante, un día entero no tenés coronavirus, tenés un dinosaurio. Claro. Entonces, el uso de guantes en forma permanente, lo que hace, específicamente, es que no te laves las manos. Entonces, el uso de guantes solo es para determinadas cuestiones, no es para usar durante todo un día. ¿Por qué te tocas la cara con esos mismos guantes? No, pero más allá de la cara, por ahí tocan la puerta del auto, por ahí tocan el otro, 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 por ahí tocan todo. Tocás el celular del tipo de la moto, tocás... Hasta inclusive en algunos estudios de tele yo vi que por ahí algunos camarógrafos tenían guantes, y entonces tocaban así, y después iban a lavar el vaso, tocaban agua de agua. No, no, los guantes no, lavado de manos, se tienen que lavar las manos. El uso de guantes a veces es contraproducente en este caso. Claro, o sea que la mejor forma que tiene esta gente que estamos viendo, los policías, los gendarmes que están trabajando... Parás a uno... A mano libre, digamos. A mano libre, parás a uno, haces lo que tenés que hacer, terminás, te pones el alcohol en gel y echas con el otro. Yo sé que es una novedad y que estamos repitiendo, y que uno siente que repite todo el tiempo las cosas, pero para mí es sumamente necesario, y todo el tiempo hay que estar diciendo, hay que lavarse las manos, hay que tener los lugares limpios, hay que usar lavandina y agua, hay que... La cantidad de alcohol en gel, Carlos, ¿cuál es? ¿Porque sirve ponerse poquito o no? No. A veces nosotros usamos, sobre todo en los chicos, es como el tamaño de una moneda. A ver, vamos a hacerlo. Si, Dire, vos me podés ayudar. Digo, la cantidad de alcohol en gel... Dale, 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 dale. Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Es el tamaño, ¿no? Eso, ahí está. Como cuando te pones shampoo para lavarte la cabeza... Bueno, yo no me pongo... Bueno, vos no, te... No, yo no me pongo... La barba. No sé si esto fue a propósito. No quiero herirte. Muchas gracias. Lo suyo es para la barba. No quiero herirte. No quiero herirte. No quiero herirte la verdad. Ya, vas a ver. Así le demana. Te pido mil disculpas. No, no, está todo bien. Bueno, cuando Carlos... Decí que Carlos no tenía... Cuando tenía pelo... Me voy a llamar doctor porque si no, parece que le falta respeto. Cuando el doctor Carlos tenía el pelo largo, ponía esta cantidad de... Bueno, es así, la cantidad que hay que poner de alcohol en gel. Ahí está, Dire, perdón. Gracias. Ahí está. Así. Hacemos así. Después... Se cae un poco, así. No pasa nada. Pero después se seca, el alcohol en gel se seca. Así. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. El dedo gordo. Ahora el otro. El otro dedo. Vamos a las muñecas. Y a las muñecas. Porque ¿qué haces siempre? En general, ¿qué haces? Claro. En el control abierto a los muchachos. Claro, porque uno hace así. Hace así. Y las uñas acá... Y la punta de los dedos, claro. Porque es lo que te queda sin limpiar en general. Ahí. Ahí está. Es muy claro el ejemplo de ese... Bueno, esta es la forma de ponerse alcohol. Y después las manos se secan solas. Es muy didáctico, muy ejemplificador el video ese de... El guante y la pintura. Claro, es bárbaro. Porque es la mejor manera de entender cómo hay que hacerlo. Claro. Porque si no lo hacemos así, te quedan un montón de zonas sin higienizar. ¿Qué tiene que hacer toda esa gente y nosotros vos cuando llegamos a casa con los zapatos y con la ropa? Mirá, la verdad, digamos, si vos llegas a tu casa y te podés cambiar toda la ropa, sería fabuloso. No para coronavirus, para todo, porque en general te ensuciás y gérmenes tenés de todo tipo. En el caso este, no está demasiado comprobado que el germen pueda vivir en las suelas de los zapatos, en las superficies rugosas. No, no está del todo comprobado. Entonces, si te los podés sacar y dejarlos en la puerta, bárbaro, si lo querés hacer, está buenísimo. Si no, no pasa nada. Lo importante es limpiar el piso. Limpiar el piso con lavandina, limpiar el piso con lavandina, la mezcla de lavandina. Acuérdense, nueve partes de agua, una parte de lavandina. ¿Por qué es importante eso de la mezcla y las partes? Si es como lavandina pura, ¿qué pasa? No, la lavandina pura quizás reduce un poco la efectividad, por un lado. Por otro lado, la lavandina diluida también sirve, es efectiva del mismo modo. Vas a usar menos cantidad de lavandina, te va a servir mucho más. Y es igual de efectivo, así que, y es menos... Sí, y también es fuerte. Claro, menos nociva también para el tacto. Sí, te lo digo porque estuve... No, no voy a decir la brutalidad. ¿Qué hiciste? Pasé lavandina en pata y, ¿sabés qué? Me me daban las manos para rascarme la... Pensé que con un pantalón negro. No, bueno, también soy capaz de muchas cosas horribles. No, pero... No, pero digo... ¿Lo hiciste descalza? Sí, lo importante es la cantidad justa, porque si le pones mucha agua, pierde validez, no sirve de nada. Se diluye, por eso hay nueve partes y una. Cuando decimos partes, es capaz que, no sé, depende de dónde lo prepares, pero igual hay nueve tapitas de agua, una tapita de lavandina, o nueve vasos de agua, un vaso de lavandina. Perfecto, o sea, nueve y una. Nueve y una. Recontra fácil para... Ahí está. A mí me gusta llegar de casa y bañar. Eso, llegar de bañarnos. Sí, lo podemos hacer. No es necesario, digamos, no, no, no. Bañarse para esto no es necesario. Nuestro transportador es la mano. Concentrémonos en la mano y en la cara. Mano y cara. Se siempre limpia las manos. Mano y cara. Bien limpias. No te hagas... Está bueno, Carlos, porque a veces si no en el exceso uno siente que no puede hacer todo. Que no puede con todo. Claro. Entonces capaz no hace nada. Bueno, mano y cara. O lo que hablabas vos, del miedo que la gente se canse de cuidarse. Y sí, puede pasar. Hacer las cosas que nos dicen que tenemos que hacer para poder sostener en el tiempo. ¿Sabés lo que puede pasar? Oh, yo me lavo la mano, yo estoy encerrado y sigue habiendo casos. Claro. Sí, va a pasar así. Esto es así, va a pasar así. Eso va a ser así. Eso va a ser así. Vamos a hablar con Marisol. Marisol vino de España. Tiene el virus y vamos a ver que nos cuente cuál es la situación, cómo está, cómo se siente. ¿Cómo va Marisol? Gracias por la comunicación. Hola, Maju, ¿cómo estás? Hola, mi vida. Hola, gracias. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, gracias por hablar con nosotros. Primero quiero saber cómo te sentís, cómo estás. Bueno, hoy es un día difícil. Ayer volví a estar internada, así que no la estuve pasando muy bien. Me llevaron a las 2 de la mañana para hacerme estudios. Pero bueno, por suerte salieron todos bien los estudios y fue hoy volver a casa. Así que sigo haciendo aislamiento desde mi casa. Mary, ¿vos volviste? ¿Vos el virus lo contrajiste en España? Sí, yo volví acá el 12 de marzo. Volví el 12 de marzo de mi segundo día de cuarentena obligatoria. Tuve un pico de fiebre muy fuerte. Y ahí activaron el protocolo. Estuve internada 11 días más o menos al séptimo día de internaciones cuando llegó el presentado de COVID positivo. Se hizo muy viral un video que subí yo que después lo replicó Filo News donde yo contaba que le pedía a todos que sean conscientes de lo que es este virus. ¿Y cómo puedes terminar estando internado y sentirte tan mal? Y en el video yo contaba, el martes de la semana pasada yo estaba comiendo con mis amigos en el otro restaurante. Yo sabía que en España había 2.000 casos y pensábamos que no pasaba nada, que era lo que le pasaba a la gente grande, que no nos iba a pasar a nosotros. Y resulta que en mi cena, ¿qué día fue? Del 9, si no me acuerdo, 9 o 10 de marzo. Sí. Una de las personas que estaban a la cena conmigo tenía coronavirus y me contagié con un lápiz labial. Fui al baño con la novia de un amigo y le dije, ay, me puse su lápiz labial porque no había llevado mantillaje y me puse su lápiz labial y así me agarré coronavirus a través de un lápiz labial. O sea, algo que hoy parece muy tonto cuando en Argentina tenemos tanta información y estamos cuidando tanto desde acá. Entonces, también ese mismo día, ese viernes, cuando se activa el protocolo, que fue tres días después de eso, que yo estaba con fiebre, también me entero que otro compañero mío de la universidad que estaba atrás mío tenía coronavirus. Entonces, en mi universidad había varias personas con el virus ya en ese momento y fue también parte por lo que el doctor Villar activó el protocolo porque había estado en contacto con gente que lo tenía. En su mayoría fueron asintomáticos estos casos, no tuvieron grandes problemas. Yo sí tuve problemas fuertes, ellos la pasaron mucho mejor. Y todos, o sea, la chica que usó lápiz labial tiene 22 años. Claro. Para los que son chicos y dicen, no, no pasa nada y no sé qué, es a los que les quiero... Ese mensaje es muy importante porque estamos un poquito acostumbrados a pensar que esto es algo que les puede pasar a los más grandes, a quienes tienen algún antecedente previo. Vos sos muy jovencita y no te estás sintiendo bien. Maju, la verdad que yo la pasé muy mal. O sea, yo lo contaba en el video, les decía, yo hace una semana estaba tomándome un gin tonic, comiendo con mis amigos, cagándome de risa, y ahora estoy en un hospital, eso fue lo que dije en el video, y es así. Y ahora volví a estar en un hospital. Yo tuve estos días unos ataques de tos porque los síntomas me empezaron, primero fue la fiebre, después un dolor de garganta muy fuerte, y fueron así progresando. Después tuve la tos. Cuando yo estaba en la observación pensaba que era el aire acondicionado, que no pasaba nada, hasta que vi el resultado positivo, no lo podía creer. Y ahora estos días estuve con una tos tan fuerte que ayer yo terminé escupiendo sangre. Llené un barbijo de lágrimas y sangre. Me largué a llorar y a gritar de que no podía respirar. Y ahí tuvieron que llamar a emergencias para que me internen. Entonces no es una gripe, no es una cosa normal. Es un caso clave para desterrar esta idea de que es de los adultos mayores. Hay 24 chicos menores de 9 años internados en España hoy. Desterremos esto de que solo los adultos mayores, que los niños están a salvo, no hay nadie a salvo. Este ejemplo es clarísimo. Y creo que además fue una cosa, y todos los chicos ahí de Canal 9, les quiero decir, creo que una cosa muy importante que está haciendo Argentina es tomar medidas a tiempo. Mi universidad en España, donde yo estoy haciendo mi maestría, yo soy científica social. Mi universidad tenía tres casos positivos y no cerraba. Y yo iba paranoica con un barbijo y me decían que estaba loca. Y todos se cagaban de risa. La universidad no se hizo responsable. Y yo terminé teniendo una persona atrás mío, que si no me contagié con una épica javial, me contagié por cómo tosía la persona atrás mío. Sí, el chico ese. Entonces, no hubo conciencia en su momento. Acá tenemos la suerte de ver el fracaso que tuvo Europa y poder tomar medidas a tiempo con el fracaso que tuvieron los europeos. Yo estoy muy a favor de las medidas que están tomando, porque ahí había tres casos en una universidad y decían, son tres o no es nada. Y lo primero que tenés que hacer es cerrar los colegios y cerrar las universidades. Porque te digo, o sea, de mi universidad, mis amigos, ese chico de atrás, otro amigo más, también positivo. Hubo gente que la pasó muy mal y que la está pasando muy mal. Marisol, para refrescarle a la gente, vos estás acá en Argentina, vos ya estás acá. Estoy en Argentina, sí, yo llegué el 12 de marzo. Ok, y te volvieron, quiero que le vuelvas a contar a la gente ese episodio para que entienda la gravedad y la importancia, que como bien decías, no es una tosecita y 38 de fiebre que me la bajo. O sea, esto es heavy. Volví a contar el episodio ese de que terminaste escutando sangre. O sea, escupiendo sangre. Sí, sí, sí. O sea, la verdad que cuando se hizo el video este que se hizo viral, que ya lo vio más de un millón de personas, que también recibí muchas críticas porque varios entendieron mal la fecha y pensaron que no respeté la cuarentena. Yo respeté la cuarentena, tuve mucho cuidado, no tuve contacto con nadie acá, no contagié a nadie acá en Argentina ni nada. Pero una cosa, yo primero, cuando tuve los primeros síntomas, pensaba que esto era algo que se pasaba y que quizás no tenía y no sé qué porque tardó siete días el más grande en darme el resultado porque estaba saturado. En vez de tres días tuve que esperar siete. Y cuando tengo, como al día 10, el primer ataque de tos, me dio una tos tan fuerte que yo me caía al piso sin poder respirar y tuve que apretar el botón de emergencia para que vengan a asistirme las enfermeras. Y me tuvieron que abrir la garganta y meterme una jeringa llena de codeína y me tuvieron que dar más cosas para que pueda respirar. Yo tengo 25 años y me estaba ahogando. Y después ayer volví a tener esos ataques y cuando me vio el médico, que también llamaron porque me vieron destruida ayer, empecé a toser adelante de él y me caí, me di la cara contra el piso. O sea, me caí de no poder respirar, de no poder saturar el oxígeno y me tuvo que dar también de nuevo, te abren la boca y te tienen que dar codeína. Yo estoy todos los días con codeína como medicación, que es un derivado de la heroína muy fuerte, ¿no? Es una cosa tomar codeína. Y a mí me tuvieron que dar eso y me tuvieron que ahora, después de todos los estudios que me hicieron, me dieron más medicación para poder respirar y metieron con el ojo ahí viéndome que no me esté generando una neumonía o que no pase a peor y que necesite algo. O sea, yo por el momento, por ejemplo, necesito un... No me sale, un coso de oxígeno para analizar como si estoy usando un saturador de oxígeno y no lo pude conseguir porque está agotado en las farmacias. Yo tendría que estar hoy en día con un saturador de oxígeno viendo cómo estoy, si estoy respirando bien, ponele, y eso está agotado. Pero por eso les digo, es mucho el cuidado que hay que tener. No es una broma para la gente que se lo toma en joda y que sube bienes de volver a no sé qué. Porque yo les digo, yo cuando... Ayer, adelante del médico, cuando se me llenó la boca de sangre, sentí el gusto de la sangre en la boca y me vi toda llena hasta acá con las lágrimas y con el dolor llorando delante de una persona que le habría dado mucha lástima, yo dije, no sé si esta la paso, no sé si voy a pasar esta noche. Cuando a mí me vieron irme de mi casa, arriba de una ambulancia, que me vieron a buscar para internarme, yo sé que toda mi familia la pasó mal y que no sabían si pasaba la noche. Entonces, lo que les quiero decir a todos es que realmente tomen conciencia ahora que tienen casos como el mío. Yo sé que hay mucha gente que me va a putear y que me va a decir que soy una tarada, pero también hay mucha gente que me dice que gracias a escuchar su historia tomó conciencia y dijo, para esto es en serio, no es una gripe. O mucha gente también fue, me dice, ¿en serio que yo me lo podía agarrar? No sabía. O me piden los números de emergencia, me preguntan, ¿qué sentís? Y la verdad que yo quiero que vean mi caso como un ejemplo de que realmente es algo muy fuerte y algo muy duro y algo que yo tengo 25 años, yo no sé si la voy a pasar y yo no sé si voy a salir. Y eso es lo que quiero que entiendan. Que no es una broma de, ay, me agarro un coronavirus y se me pasan 21 días. Yo tengo ahora 21 días con un montón de medicación, con médicos que están constantemente viendo cómo vengo y es muy difícil pasarlo. Es muy difícil. Entonces, hoy cuando la ambulancia me trajo a casa, que me sentí, fue una noticia muy linda, saber que no estaba generando una neumonía y que fue solamente la lastimadura, la tos, lo que me estaba pasando. Yo cuando volví a la ambulancia podía ver el agujero de la ventana de la ambulancia. Cuando pasé por la puerta de la Facultad de Medicina, me dio una alegría enorme ver que no había gente y decir, guau, por fin estamos respetando el protocolo, estamos respetando la cuarentena que puso Alberto, que puso Horacio. Pero después, cuando llegué al Conurbano, que yo vivo acá y empecé a ver, vi mucha gente, no sé, de atrás yendo con una bolsita del supermercado boludeando, otros de a dos hablando, paseando el perro y eso me partió el alma porque yo la única cosa que tenía ganas de hacer era que me vean por el agujerito de la ventana de la ambulancia y vean cómo estoy yo pasándola el perro. Que de verdad está pasando. Que de verdad está pasando. Y que no es una broma ir de a dos o tres hablando con una bolsita y juntándose de vamos al supermercado y jodemos en la calle. Eso me partió el alma. Ver a esa gente inconsciente en la calle en este momento cuando saben que hay que tener distanciamiento, cuando saben que hay que tener cuidados porque yo estoy seguro que ellos no saben el dolor que causa esto. No solo para uno sino para los familiares y para todos. Y una cosa que yo dije en mi video porque en su momento veía muchos jóvenes muy inconscientes que seguían saliendo y todo y yo les dije ¿ustedes podrían soportar en su vida si por culpa de ustedes se enferman sus papás? Si ustedes matan a sus abuelos por seguir juntándose de joda de voy me tomo algo y voy no sé qué. Esto es algo muy fuerte que es un problema a nivel mundial y nosotros en Argentina hoy con todo el fracaso de Europa tenemos la oportunidad de hacer la diferencia y ser un ejemplo a nivel mundial. Sin duda de eso se trata Marisol y es lo que agradecemos es tu testimonio y estamos para lo que necesites cuídate cuídate mucho y te mando muchos besos muchos besos Muchas gracias a vos y a todos que están escuchando y en serio les pido a todos chicos que respeten la cuarentena que respeten el distanciamiento y que realmente una cosa que lo dije que quizás sonó político para muchos pero la verdad que yo felicité a Alberto Fernández y felicité a Horacio y felicité a Kicillof a los tres por las medidas que están tomando a tiempo ahora que se puede porque ahora todavía se puede yo sé que hoy me nombró Alberto y me felicito y me nombró un programa pero bueno la verdad que realmente lo siento que es el momento en que todos podemos juntos salir de esto para adelante tal cual es clarísimo Marisol te mando un beso grande muchas gracias Magu por tu invitación y les mando un beso muy grande a todos muchas gracias 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 Carlos gracias perdón por favor por favor el mensaje Marisol es el mensaje el mensaje es eso lo que pasa por no cuidarse lávate las manos gracias Carlos gracias a ustedes gracias bueno acá estoy poniendo mal con el ejemplo toqué todas las cajitas bueno estamos con la vuelta a casa con Matías Lanzi son las 7 menos 8 de la tarde si no tenemos mal el reloj para ver como es la vuelta Mati es un horario donde mucha gente termina de trabajar Maju y estamos en el puente en el 17 nos vamos a subir porque está habiendo un control ahora mismo y estamos viendo gracias a obviamente el compañero trabajador colectivero que nos deja muy amablemente introducimos aquí estamos viendo como se le pide el certificado para circular a las personas acá estamos viendo que ha presentado el papel y el DNI también la señora que se encuentra como pasajera ¿pudiste presentar todo bien? si, si todo bien por suerte ¿estás trabajando? ¿estás volviendo del trabajo? recién salí ¿de qué trabajas? empresa de seguridad muy bien muchas gracias por todo muchos de seguridad mucha gente de seguridad si si, si no hay tanta gente ¿no Mati? o sea por ahí un poco más cargados que otros coches si este colectivo tiene unas 15 personas te diría que es bastante para lo que hemos visto disculpa ¿te molestamos un segundito? ¿estás volviendo del trabajo? ¿trabajando? no gracias va a trabajar nos dijo no, además sabiendo Mati así que vamos a seguir viendo vemos acá que estamos en una hora pico imaginate que en otro momento es intransitable esa zona así que por suerte hasta ahora todos los que hemos visto gente de trabajo que está yendo a trabajar o volviendo del trabajo y habla bien de nosotros que todo el mundo esté con su certificado y pudiendo justificar hacia dónde va o de dónde viene y también que se estén realizando los controles bueno, hay gente que tampoco quiere aparecer y es entendible sí, y que estamos todos tratando de cuidarnos y que nadie se resiste ¿no Mati? o sea, no viviste cuando estabas fuera del aire ningún episodio en donde algún pasajero o algún conductor se resista ¿no? la verdad que no hemos visto como la gente se predispone de una buena manera a presentar los papeles o en todo caso a dar su argumento si es que no tiene el papel indicado porque la persona cree que tiene que estar acá cuando no debería hacerlo obviamente ¿y la cantidad de distancia que hay entre un pasajero y otro sentiste que era respetada Matías? que por ahí vos con tu ojo ahí ves mejor que nosotros desde acá sí, se cumplía la verdad que los asientos individuales estaban ocupados y los que son para dos personas generalmente estaban ocupados por una sola persona así se mantenía bien la distancia entre una persona y la otra acá siguen los controles como vemos se juntan unos 150 metros en el puente Puyredón pero va avanzando la fila para ir presentando obviamente lo que es el certificado el DNI y los papeles del auto obviamente como en cualquier control vehicular sí, sí, avanza Majo, avanza ¿a todos les hacen el control o es aleatorio y lo hacen a algunos y a otros no? generalmente es al 90% estamos viendo que la mayoría de la gente que viene con el auto es sometida al control solamente un 10% por ahí es la que por una cuestión de capacidad puede ir directo ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿estás trabajando o viniendo del trabajo? trabajo, sí con la herida somos los exentos tenemos que estar al pie del cañón ¿puedes trabajar bien? no, la verdad en el centro se cumple la cuarentena como tiene que ser yo estoy en Esmeralda y la Valle así que imaginate que estoy bien muchas gracias lo dejamos seguir porque estaba avanzando la fila así para no demorar el tránsito tampoco también son situaciones especiales donde uno tiene que armarse de paciencia hay gente que está trabajando tanto los que están adentro del auto del colectivo como los que están afuera pidiendo los papeles correspondientes así que bueno es un momento de cuidado y es un momento de tener paciencia Mati gracias gracias compañero gracias gracias y también Alfonso que es nuestro productor querido que está ahí en exteriores a todos a los cámaras a toda la gente que está trabajando y haciendo posible que estemos al aire www.el9.com.ar yo te digo una cosa de todos estos días que hemos tenido el testimonio de Marisol uff fue muy impactante el más fuerte e interesante si tenés alguna duda volvelo a ver si tenés hijos adolescentes el9.com.ar velo con la familia no todos los cuerpos algunos reciben igual al virus algunos ni se dan cuenta y otros lamentablemente les pasa lo que les pasa a Marisol estamos en una situación donde debemos cuidarnos muchísimos muchísimo muchísimo gracias 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 compas hasta mañana quiero mandarle un beso muy especial a Neki Neki te amamos con el alma y acá estamos mandándote amor amor y amor y amor te queremos compa te amamos mucho compañera te esperamos acá hasta mañana lo dejamos con nuestros compañeros el noticio chao